Gracias por ver el video. Damas y caballeros, el Papa está entre nosotros, Benedicto XVI, y en estos instantes recibe las llaves de la ciudad por parte. Una, dos, una, dos. ¡Atención! En estos instantes, su santidad va a recibir las llaves de la ciudad de manos del licenciado Ricardo Sheffield Padilla, presidente municipal, en compañía del licenciado Juan Manuel Oliva Ramírez, gobernador constitucional del estado de Guanajuato. Es un evento de protocolo, donde se marca el orgullo para recibir a su santidad Benedicto XVI. La Porra. ¡Una, dos, tres! ¡Sí que estimula a la bimbomba! ¡A la vida! ¡A la mal! ¡A la bimbomba! ¡El Papa Benedicto! ¡La, la, la! En estos instantes, el licenciado Ricardo Sheffield Padilla, presidente municipal de León, Guanajuato, hace entrega correspondiente de las llaves de nuestro municipio. en compañía del licenciado Juan Manuel Oliva Ramírez, gobernador constitucional del estado de Guanajuato. ¡Serexismo! 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 Un fuerte aplauso a su santidad Fuerte el aplauso, grande Nace del cielo el amor que nos das Tú eres el profeta, la esperanza y la paz Con toda mi fe te entrego el alma al cantar Pues hoy a tu lado aprendemos a amar Tu santa presencia toca a la humanidad Caminar de tu mano cura la enfermedad Si juntos volvamos con la fe un manantial Nuestra vida te damos, pues queremos al mundo cambiar Tú eres la llama que enciende los dones de los corazones De todos los mexicanos en este municipio que abraza Tú eres la esencial, guardián de valores Por formar parte de nuestro México Por ser un sentimiento de esperanza De caridad, gracias Este es nuestro México Con el fuerte aplauso para su santidad Fuerte, gran el aplauso para su santidad Benedicto 16 Tú eres la llama que enciende los dones de los corazones La fuente del alma que nutre y que abraza Tú eres la esencial, guardián de valores A ti león se entrega y te cubre de flores Con fe en el mañana En Guanajuato está tu fe León es parte de tu fe Sabes que México es tu, tu fe Viene del cielo el amor que nos das Eres el profeta, la esperanza y la paz Con toda mi fe Con toda mi fe te entrego el alma al cantar Pues hoy a tu lado aprendemos a amar Tu santa presencia toca a la humanidad Caminar de tu mano dura la enfermedad Si juntos formamos con la fe un manantial Nuestra vida te damos Pues queremos al mundo cambiar Tu eres la llama que enciende los dones de los corazones La fuente del alma que nutre y que abraza Tú eres la esencial, guardián de valores A ti león se entrega y te cubre de flores Con fe en el mañana Es que México es tu fe Con fe en el mañana Porque te nunca se entrega y te quedan Tú eres la llama que enciende los dones de los corazones, la fuente del alma que nutre y que abraza. Tú eres la esencial guardián de valores, a ti le aún se entrega y te cubre de flores con fe en el mañana. En Guanajuato está tu fe, león es parte de tu fe, sabes que México es tu, tu fe. ¡Gracias! ¡Gracias! Tú eres la esencial guardián de valores, a ti le aún se entrega y te cubre de flores con fe en el mañana. Sabes que México es tu fe. ¡Gracias! Tú eres la llama que enciende los dones de los corazones, la fuente del alma que nutre y que abraza. Tú eres la esencial guardián de valores, a ti le aún se entrega y te cubre de flores con fe en el mañana. En Guanajuato está tu fe, león es parte de tu fe, sabes que México es tu, tu fe. ¡Gracias! 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 Música 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 Música